Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Un saludo en mi próximo video A la selección de Estados Unidos Amigos este partido se va a jugar el día jueves 24 de marzo A las 9pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten se programen y no se lo pierdan Cracks por un lado tenemos a la selección mexicana La selección de México viene de enfrentarse a la selección de Panamá Hace algunos meses En esta ocasión cracks gracias a un gol de Raúl Jiménez La selección de México se puso adelante en el marcador Y logró sacar los 3 puntos Estados Unidos por su parte Llega este partido bastante bien Ya que la jornada pasada viene de golear 3 a 0 A la selección de Honduras Amigos en la tabla general Ambas selecciones México se encuentra en la tercera posición Mientras que Estados Unidos se encuentra en la segunda posición De la tabla general Pero bueno Quien gane estará dando un paso muy importante Para alcanzar el liderato del grupo Y bueno cracks El partido entre México y Estados Unidos Rumbo a Qatar 2022 Lo podrás seguir por la señal en vivo de 2DN En este caso va por el canal 5 También va por el canal de Azteca 7 Y da inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo aquí mismo por YouTube o por Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado Les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar Nos vemos Gracias